Impulsamos y saludamos y apoyamos la candidatura del maestro Pedro Castillo. A cuatro semanas de los comicios electorales de segunda vuelta, donde acudiremos nuevamente a las urnas para elegir al presidente y vicepresidente de la República, esta mañana, el secretario regional del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú, Mauro Misman Anaya, confirmó el respaldo como sindicato al candidato presidencial del Partido Político Perú Libre, Pedro Castillo. Con el Comité Ejecutivo Provincial del SUTE Provincial San Martín. Hoy, 6 de mayo, impulsamos esta conferencia de prensa a raíz de un acuerdo regional. El día 1 de mayo, a convocatoria del SUTE Región San Martín, se ha desarrollado una asamblea general regional ampliada, virtual, a nivel de la región San Martín. En ese contexto, han asistido y han participado maestros desde las distintas latitudes, maestros de escuela rural, maestros de escuela urbana, maestros identificados y conocedores de la realidad del contexto educativo de la escuela rural. Es en ese escenario, se ha llegado a un acuerdo. El acuerdo es asumir la propuesta del compañero maestro Pedro Castillo Terrones y apoyar la propuesta reivindicativa al magisterio que él impulsa. Es en ese contexto, esta magna asamblea se ha pronunciado y ha acordado que en esta segunda vuelta asumiremos el apoyo al cambio, el apoyo a la clase trabajadora, el apoyo al magisterio y a todos los sectores progresistas. En ese contexto, se ha impulsado este pronunciamiento en el cual indicamos muy claramente que en este escenario que vive el país lleno de corrupción, lleno de una serie de situaciones que no favorecen a la clase trabajadora, el SUTEP y el Magisterio Regional, impulsamos y saludamos y apoyamos la candidatura del maestro Pedro Castillo Terrones en esta segunda vuelta. Asimismo, el conocido dirigente indicó que si bien es cierto cada maestro es independiente de sus acciones, quedaron que todos los integrantes del Magisterio sí votarán por Pedro Castillo. Efectivamente, el SUTEP es un frente único de todos los colores políticos. En ese escenario, cada maestro es consciente, reflexionará y asumirá una postura clara. Pero dentro del seno magisterial, dentro del seno SUTEP-Región San Martín, hay una postura clara. Necesitamos cambios urgentes. No podemos seguir por el continuismo neoliberal con este 30 años de situaciones muy complejas y que prácticamente la corrupción ha seguido gobernando con este modelo económico que ha implementado en 1993 con la constitución de Alberto Fujimori. ¿Todas las provincias de San Martín, donde está el SUTEP, profesor, han sido coordinadas para que den el apoyo a Pedro Castillo? Efectivamente que sí. El primero de mayo se ha impulsado esta reunión general ampliada y son las 10 bases provinciales de la región San Martín que hemos acordado luego de un amplio análisis. Y en ese contexto, cómo no apoyar a un compañero maestro de escuela rural, a un compañero de clase y a un compañero que conoce la realidad profunda del país. Es en ese escenario que el SUTEP-Región San Martín y nuestras bases provinciales vamos a apoyar por la propuesta del cambio y por el tema revalorativo del magisterio, de la cual es pensiones dignas, el tema pago de la deuda social, el 10% del PBI y nombramiento para todo el magisterio contratado y remuneraciones dignas para el magisterio a nivel nacional equivalente a una UIT. Finalmente, Mauro Midman manifestó que ellos ya analizaron las propuestas de ambos candidatos e incluso están seguros que Pedro Castillo no pertenece a Movadet o algún grupo terrorista. En un contexto distinto, en una coyuntura electoral, el SUTEP siempre ha abregado y ha sustentado la lucha frontal contra la corrupción, contra el fujimontesimismo delincuencial y contra una constitución neoliberal. En este escenario coyuntural, todos los gremios que hay en la sociedad, magisterial, obrero, nos tenemos que unir y hacer frente a este modelo económico y cerrar filas al lado del compañero Pedro Castillo Terrones que tiene una propuesta importante para reivindicar la clase trabajadora. Se dice que Pedro Castillo tendría vínculos con Movadet, ala de Sendero Luminoso. ¿Han estudiado el tema, profesor? Le hemos analizado profundamente y justamente nosotros deslindamos, rechazamos el terrorismo de Sendero Luminoso, el terrorismo del MRTA y también rechazamos rotundamente el terrorismo narcoestado que implementó Alberto Fujimori, el tema de la cantuta de robar los altos, el tema del grupo Colina que ha sido liderada por este régimen de la dictadura civil del 93 que ha hecho terrorismo y ha quitado el derecho al PAN, a las familias. En ese contexto somos claros, hay que hacer claro y han estigmatizado este término de terrorismo a una propuesta distinta y de cambio. ¿Cuántos maestros hay en la región San Martín aproximadamente? Aproximadamente somos 11.663 maestros. En ese escenario nos estamos movilizando, las bases provinciales han transmitido ese mensaje claro y hemos escuchado al Magisterio de a pie. ¿En algún momento, profesor, hay el acercamiento de la gente de Fuerza Popular? ¿Usted va a pasar? Nosotros como gremio magisterial y que hemos sustentado, claro, que la lucha frontal contra la corrupción con el tema de esta constitución nefasta que ha quitado derechos laborales, derechos reivindicativos del trabajador como es el pago de la deba social y que hemos ido frente y hemos luchado contra la corrupción, no podemos sentarnos con el fujimonticinismo delincuencial que ha quitado la vida y ha perseguido a dirigentes en el régimen dictatorial de 1990.